Unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal, mediante la matriz operacional para la reducción del delito, se logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado, que deseó los patilleros o el combo de la cruz, dedicados al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Mediante diligencias de registro y allanamiento, se logró la desarticulación de la banda delincuencial en el municipio de Curumán y Cesar. Tres capturas por orden judicial y dos capturas en flagrancia, además la incautación de elementos, capturando a Juan Carlos Lozano Fester, alias Rocco, de 31 años de edad, Jean Carlos Tirado Ruiz, alias Quilla, de 35 años de edad, Janet Rojano Mendoza, alias Guaré, de 45 años de edad, William Torres Martínez, alias Primo, de 32 años de edad, Ever Antonio Cure López, alias Huaca, de 32 años de edad, quienes dominaban y dinamizaban la comercialización de estupefacientes. El Departamento de Policía Cesar se permite informar que unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal, mediante la matriz operacional para la reducción del delito, se logró la desarticulación del grupo delincuencial como organizado, que deseó los patilleros o el combo de la cruz, dedicados al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Mediante diligencia de registro y hallamiento, se logró la desarticulación de esta banda delincuencial en el municipio de Curumán y Cesar. Tres capturas por orden judicial y dos capturas en resgancia. La incautación de elementos, quienes dominaban y dinamizaban la comercialización de estupefacientes. En el operativo fueron incautados una importante cantidad de sustancia de base de coca. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía 19, seccional de Curumán y por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.